Y otra vez, la música romántica hoy Oye, oye Buen corazón Que dolor Y escucha Que sabor Desde Puebla, Puebla Ya no tienes Tú ya no estás y me volverás a mi corazón A mi corazón Te fuiste, lo sé, y no sé por qué jamás volverás Jamás volverás Fuiste, ahora estoy, muero de dolor si no estás aquí Si no estás aquí Esta soledad me acompañará pues tú ya no estás Pues tú ya no estás Tú ya no estás Y yo me pregunto ¿En dónde estarás? ¡Ay, corazón! Tú ya no estás y no volverás Te fuiste, lo sé, y no sé por qué Triste, ahora estoy, muero de dolor Esta soledad me acompañará Pues tú ya no estás Pues tú ya no estás Oye, oye Vamos sabor Este es el nuevo ritmo y el sabor de la cumbia en Puebla Ya no estoy feliz Y somos pura cumbia Escucha Tú ya no estás y no volverás a mi corazón A mi corazón Te lo sé y no sé por qué jamás volverás Jamás volverás Triste ahora estoy, muero de dolor si no estás aquí Si no estás aquí Esta soledad me acompañará pues tú ya no estás Pues tú ya no estás Tú ya no estás y no volverás Te triste lo sé y no sé por qué Triste ahora estoy, muero de dolor Esta soledad me acompañará pues tú ya no estás Pues tú ya no estás Tú ya no estás Y yo sé que nunca jamás volverás Corazón Qué dolor Revilla Record La marca de los éxitos